Un sonido orativo que llega de la celda ecuatoriana más profunda al Paseo Baquedano de Iquique. Con plumas, colores y bailes ceremoniales recorren el mundo y esta vez están aquí, en el centro de la ciudad, mostrando su cultura a shuaras. A la música de Guaira Ñan se entrecruzan los sonidos electrónicos y folclóricos. O sea, nosotros andamos casi todo el mundo, Europa, Asia, África, todo el mundo. Entonces, o sea, ahí con los amigos, con europeos, hemos ido a estudio, entonces ahí hemos hecho una mezcla de... Música que según reconocen, llama la atención de los transeúntes que extrañados se quedan escuchándolos. Parece que es un poco extraño, ¿no? Entonces, a la gente le gusta la música. Entonces, nosotros estamos bien contentos, ¿no? Como en nuestro territorio, que ha tratado bien. Para los que se cruzan con los músicos de Guaira Ñan, su presentación en Calle Baquedano es un valioso aporte a la cultura, sobre todo por las vestimentas y el sonido fusión de su música. Para la mayoría, algo totalmente nuevo. No, está muy bien para la cultura acá en la plaza de Iniquique. Bonito y bien interesante las vestimentas, es llamativa. Bueno, que no estoy acostumbrado a ver este tipo de vestimentas. Excelente, a mí me gusta, me encanta esa música, es muy bonita. ¿La he disfrutado? La he disfrutado y además que vengo de Talca. Guaira Ñan se quedará cerca de cuatro días en la ciudad y si pasea por el centro o Calle Baquedano, podrá verlos fácilmente. Sus plumas y el sonido de sus instrumentos no pasarán para nada inadvertidos. ¡Gracias! ¡Gracias!